bien muy buenos días a todos un abrazo de la ciudad de lima de parte de doctor bitcoin b primero que todo desearles a todos los seguidores del canal y de la comunidad una feliz navidad en este año 2020 que ha sido un año pues atípico y cargado de retos por qué no decirlo así un año fácil para nadie pero bueno estamos llegando a feliz término con salud con un bitcoin en máximos históricos y muchas cosas por las cuales dar gracias en el día de hoy quería compartir con ustedes un pequeño experimento que quiero hacer el año que viene en 2021 a raíz de lo sucedido con xrp la demanda que tiene ahorita la 6 de que si es un título valor que si no es un título valor que rifle va a desaparecer que no va a desaparecer etcétera lo cierto es que hemos tenido una caída prácticamente de 50 y 60 que estaba que hace unos días estamos ahorita en 26 prácticamente 50 por ciento del valor y pues hay mucha gente que cree que puede desaparecer producto de este tema de la de la sec yo tengo una opinión muy particular creo que ripple es un token utilitario que tiene valor que está siendo utilizado por varios bancos en el mundo para el negocio de transferencias internacionales y tiene 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 un oso no tiene un uso un token utilitario tiene un mercado cierto y tengo la percepción de que un esto que está sucediendo acá puede ser una oportunidad interesante de compras de que en el mediano o largo plazo creo que no ha caído todo lo que debería no sabemos cómo va a desenvolverse este tema de la demanda pero creo que podría estar encontrando el valor mínimo entre la zona de 14 centavos en la zona de 25 centavos en esa área debería de ríper encontrar el valor mínimo y para mí pues creo que puede ser una oportunidad de buscar buscar comprar no estoy diciendo comprar buscar comprar en algún punto entre 0 14 y 0 25 buscar comprar en esa zona ahora pensando en esto el día de hoy 24 de diciembre dispuesto un experimento para comparar el efecto de la descentralización modelos como el de bitcoin con la centralización modelos como el xrp xrp es una cripto moneda hace uso de la tecnología subyacente y bitcoin que es lo que hay pero es una moneda centralizada tiene de hecho una empresa pues tiene una directiva tiene un cio etcétera a diferencia de bitcoin que no tiene jurisdicción que no tiene país que no tiene banco central que no tiene el gobierno en que las decisiones se toman por consenso de la mayoría y es un ecosistema de código abierto así que está estos dos modelos están siendo en este momento sometidos a una prueba de fuego el modelo centralizado está viendo demandas está en una cantidad de cosas y tiene una contracción del 50 a 60 por ciento del valor que tenía hace dos o tres días y en comparación bitcoin está coqueteando con los máximos históricos la zona de 23 mil 300 y está haciendo una bonita consolidación en el gráfico diario que podría de venir en los próximos días si este señor que está aquí llega a esta consolidación podríamos tener un break out hacia la zona de 28 a 30 mil dólares que sería el movimiento de continuación por simetría de este like hop que hubo acá en bitcoin entonces hay dos cosas netamente contrastantes el modelo de descentralización de bitcoin contra el modelo de centralización de ripple aquí está para hacer la prueba más interesante pues vamos a ir a la cuenta de un hall y vamos a hacer una transferencia de 50 dólares en bitcoin ok ya la hice a la a la de ripple ahorita se las muestro y voy a pasar 50 dólares a una tarjetita que se llama bitcoin ripple versus bitcoin ok vamos a pasar 50 dólares en bitcoin el día de hoy que deben ser algo así como dos y tanto mil bitcoin ok sí 2.14 mil bitcoin vamos a pasarlo esto se llama xrp versus ptc pasamos 2.144 mil bitcoin y pasamos 50 dólares el mismo valor a e em donde está la tarjeta que se hizo aquí está ok esta va a medirnos el valor en el tiempo de 50 dólares en bitcoin ok agregados al día de hoy 24 de diciembre vamos a repetir la tarjeta se llama ripple contra bitcoin y el día de hoy estamos haciendo un añadido de 50 dólares 50 dólares que equivalen en este momento a 2.144 mil bitcoin hicimos lo propio con ripple es decir transferimos 50 dólares americanos la tarjeta de ripple y conseguimos un contravalor de 178 monedas bueno la idea de esta prueba consiste en esperar hasta el 24 de diciembre del año que viene a ver qué va a pasar con esos dos montos el monto invertido en bitcoin tendrá un comportamiento el monto invertido en ripple tendrá un comportamiento vamos a ver qué pasa esto puede ir a cero el año que viene o podría duplicarse triplicar si puede duplicarse no sabemos o quedarse así y bitcoin pues podría bajar pero lo previsible es que bitcoin duplique triplique o cuadruplique el valor que está teniendo en este momento en el año que viene debido a todas las cosas que están sucediendo en el ecosistema así que vamos a hacer este experimento 50 dólares en ripple y 50 dólares en bitcoin qué comportamiento tendrán estos dos activos de clase en los próximos 12 meses y bueno les estaré informando las reglas son que no vamos a mover estos wallets esas cantidades de dinero quedan ahí congeladas y el año que viene veremos qué resultados tiene el experimento un abrazo para todos y feliz navidad